Abrió Cannes y lo hizo derrochando glamour. No defraudó la primera alfombra roja de la 68 edición de esta gran cita con el cine. Julianne Moore, Natalie Portman, Naomi Watts, entre otras muchas, desplegaron su elegancia en un paseo bajo la sonrisa de Ingrid Bergman, musa este año, del festival. Estrellas también del cine francés, modelos, en una noche en la que la mayoría respetó la petición del festival de no hacerse selfies sobre la alfombra roja para no ralentizar su ritmo. La película La Cabeza Alta, un drama social protagonizado por Catherine Deneuve, abrió el festival. La gran dama del cine galo fue una de las divas de la noche, por más que la prensa cogiera con tibieza horas antes la cinta. En esta edición el jurado también ha recuperado lustre. Encabezado por primera vez por dos personas, los hermanos Cohen, incluye también a Jake Gyllenhaal, a Sophie Marceau, Siena Miller, Guillermo del Toro y a nuestra Rosy de Palma. Cine comercial, cine de autor, directores de culto, nuevos valores, estrellas y antiestrellas. Todos están o van a estar en la gran pasarela en que se convierte estos días tras la capital de la Riviera Francesa.